En las profundidades del serengeti urbano, habita una especie que cautiva a sus presas con la precaria indiferencia de lo convencional, transformándose en un ave pregolera, tiktokera. Hablemos de la seducción casera de Marta de Baile. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes El Serengeti Urbano La de Baile Pregolera Con la finalidad de ganarse a los exigentes gustos de aquellos que consumen contenido en redes sociales, una especie del serengeti urbano se dio a la tarea de seducir con sus encantos manuales a las especies tribales convencionales. Es como un tipo de ave pregolera que hará todo lo necesario para cortejar y aparearse con las hembras. En este caso, aparearse con los miembros consumidores de contenido con estos encantos caseros. Y aunque despotrica contra los habitantes de la sabana de asfalto, haciéndoles ver que sus costumbres son repugnantes, la de Baile Pregolera accede a abrir su conocimiento no solo para seducir, sino para reeducar al serengeti urbano. Imagínense que mucho más increíble sería que en su casa, de una manera súper fácil, alguien llegara y dijera ¿Me puedes regalar un vaso de agua? Y llegara esto. Muy fácil de hacer. Un vaso, una servilleta coctelera, una bonita charola. Entre otras cosas, la de Baile Pregolera instruye al serengeti urbano para poder recibir a sus presas. Lo único que no ha considerado la de Baile Pregolera es que aún adornando con jarras de oro y vasos de la realeza, es que si son de Monterrey el agua está demasiado codiciada. Los que piden agua en Monterrey corren el riesgo de ser expulsados de los asentamientos que visitan. Las latas son feas, aceptémoslo. Entonces aquí todos ya saben que no sale una lata de refresco de la cocina, sino viene con su calcetín. Es muy común que en algunas zonas salvajes del serengeti urbano, la ropa interior no es una opción de decoración, ya que puede estar impregnada de algunas bacterias que podrían desatar una pandemia tan letal como la que vivimos recientemente. La doctora Chequelete nos da su punto de vista sobre la de Baile Pregolera. ¿Qué te pueden hacer de este tipo de pendejas? Pense en que haciendo verdad es que maestra la gente va a decir... ¡Eh, 147! Nada más tan penchas en megas con las que vas a jugar pa' que pendeje. Nada más las cementas de temeride. Son las que te van a aplaudir para no hacerte sentar mal. ¡Deja de peblecar pendejades que nadie más a esta cercaleta pendeja le interese! Interesante aportación de la experta en la idiomática de la letra E. Si usted adorna las latas con sus calcetines y ha notado que nadie lo visita, tenga cuidado. Seguramente ya es momento de podar los champiñones de sus pies. Recolectados en el andar Del Serengeti Urbano Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano La de Baile Pregolera La de Baile Pregolera El Serengeti Urbano La de Baile Pregolera Gracias.